Esta es la ventaja de vivir en el Cantón Carasucia, miren señores, uno puede tener su propia fuente de agua natural para que le riegue todo el jardín en el patio de su casa, ¿cómo la ven? Ya tengo tres días de estar llamando a la alcaldía para que me arreglen este problema y no se aparecen por ningún lado. Aquí las tuberías principales las hacen de PVC chinito, de ese que venden en el Dollar City. A cada rato se rompen, ayer que les llamé me dijeron que estaban allá abajo en el zapote, arreglando un problema similar. Y pues el problema es que esto ya lleva tres días y la casa se me está inundando, señores, ya tengo como un metro de agua allá adentro. Todas las plantas de aquí ya se fueron al suelo, el tejado del muro se me rompió y no hay lo que hacer. Ya contraté a mi amigo Wikimoki para que me venga a arreglar este problema, pero creo que ha amanecido de goma porque todavía no ha llegado. Así es que quiero que me ayuden a etiquetar a la alcaldía porque el problema está grave. Si seguimos así, me van a tener que sacar en barco de aquí en un par de días. Esto está fuerte, señores. Y lo peor es que el cobro me lo van a mandar a mí de toda esta agua. Como están enfrente de la casa, van a decir que yo rompí la tubería. Ya los conozco yo como son. Por el momento me voy a seguir disfrutando la cascada inversa. Ya me estuve bañando un rato allá adentro. Pero necesitan arreglarlo porque la gente de aquí para abajo se ha quedado sin agua. Y necesitan bañarse antes de ir al pueblo a trabajar y de paseo. Así es que ahí les encargo. La reparación de esta bonita cascada inversa generada por la tubería de apeso del Cantón Carasucia.